Muy buenas tardes. Las noticias en cuanto a España nos siguen asombrando, ya que la encargada, la directora de los sindicatos de alquileres en España, está de cierta manera llamando a una huelga nacional si el gobierno, si el Estado español no toma cartas en el asunto y ayuda a que disminuya y haya más facilidad al momento de alquilar. Según el periodista, que en ese momento le hacía ciertas preguntas, le decía, bueno, pero si no se paga, podría haber consecuencias legales. Y ella dice, no, si es una decisión por una huelga, vamos a hacer todos una huelga, todos los inquilinos, y de esa manera el gobierno el Estado y quien se encargue de la parte de alquileres van a tener que entender que nosotros, a nosotros se nos respeta. No podemos trabajar y pagar todo en alquiler. No podemos tener una vida saludable y que nos rindan el día a día si los alquileres son tan costosos. Así que la situación en España se agrava en cuanto a los alquileres. Tengan mucho cuidado. Si ustedes están en América Latina y piensan venir, piénsenlo diez veces, porque acá alquilar es todo un tema. Seguimos informando. Chao, chao.